¿Qué es la biblioteca? Me ha tocado, yo de pronto doy visitas guiadas aquí en el Cucua, que los chicos se dan cuenta de que los libros existen gracias a que visitaron los estantes y se dieron cuenta de que ahí estaba un libro muy parecido al que le encargaron. Eso no va a ocurrir en la web. Además aquí tenemos una experiencia humana. Yo siempre he dicho, ser bibliotecario es un acto de fe y de amor. De fe porque no entendemos qué es lo que nos mueve y de amor porque sin eso que nos mueve no seríamos capaces de navegar por el mundo. Durante la pandemia la biblioteca del Cucua no cerró sus puertas y no cerró sus puertas por una situación muy sencilla. Todos los días venían cinco personas y sin embargo les abríamos la puerta y les abríamos la biblioteca. ¿Por qué lo hacíamos? Porque era nuestra familia y a la familia nunca se les cierra la puerta. Yo le debo mi vida a la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara ya no es ese ente pequeño de los años 90 del siglo pasado, sino que ahora se ha convertido en algo colosal, que se encuentra prácticamente en todos los municipios de Jalisco. Y para mí es una institución importante y salvaguarda no solamente de la educación superior, sino incluso de las artes, de la cultura, de todo lo que tenga que ver precisamente también con el objeto libro. La feria del libro más importante de nuestro continente está en manos de nuestra universidad. Eso quiere decir que, bueno, finalmente también es una universidad grande que le pone el ejemplo a muchas otras universidades públicas de lo que se puede hacer cuando hay talento, ganas, disciplina y personas que tienen un liderazgo como llegó a tenerlo el licenciado Raúl Padilla López para que la cultura se volviera a poner como parte central de la discusión política. La cultura debe permear y debe llegar a todos los espacios y desde las bibliotecas también somos capaces de hacer eso. Gracias. 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 Gracias.